Queridos televidentes de Cantabria Directa, internautas de Cantabria Televisión, de la Televisión Autonómica de nuestra Comunidad Autónoma. En el día de hoy vamos a hablar de una temática importante como es la psicología y la psicoterapia. Nos encontramos en el número 39 de la céntrica calle Castilla de la capital de Cantabria, de Santander, en concreto en la sexta planta, puerta B. Y nos acompaña el psicólogo José Félix Rodríguez Rego. Muy buenas tardes. José Luis, un placer estar contigo. Gracias por recibirnos en su consulta. Gracias a ti por acudir a la misma. En Santander. Psicólogo, psicoterapeuta, además presidente de la Asociación Española para el Desarrollo de la Psicoterapia y además es usted el director del máster de psicoterapia tanto en España como en América Latina. La pregunta es directa. Y la primera, situación actual de la salud mental en España. Bueno, en cualquier momento a lo largo de la vida de una persona va a tener algún tipo de problema, trastorno mental o emocional, ya sean síntomas como ansiedad, depresión, síntomas de orden neurótico, algún trastorno del comportamiento, de la personalidad, bajadas del estado de ánimo y es conveniente acudir en terapia. El COVID, la pandemia, exacerbó, multiplicó los trastornos que ya cada uno de por sí tenía en ese momento. Es como, por ejemplo, una persona va y sufre un accidente de tren, de avión, de coche, y a partir de ese accidente, en función de la estructura previa de la personalidad, pueden desarrollarse muchos cuadros. Porque una persona a lo mejor después del accidente coge el siguiente tren a autobús y otra persona no puede coger ninguno. El accidente es igual para todos, pero cada uno tiene una estructura previa de la personalidad hasta ese momento y eso es lo que se desarrolla. Por ejemplo, ha habido un preocupante aumento de los suicidios y los intentos suicidas en España y está muy relacionado. Por eso es tan importante la psicoterapia. En tanto en cuanto se pueda verbalizar, expresar la angustia, la ansiedad o el conflicto, habrá menos probabilidades de llevar al acto o de ejecutar cualquier tipo de síntoma o de comportamiento. Teniendo en cuenta que usted es un profesional y que ayuda en esas situaciones que nos pueden suceder en un momento dado, que tengamos una complicación a la hora simplemente de cruzar un semáforo, ¿por qué nos cuesta venir a un profesional como puede ser usted? ¿Por qué tenemos dificultades o por qué? A veces no vamos, ¿por qué no acudimos? Bueno, la verdad es que la pandemia ha cambiado mucho esa situación. Yo antes decía que íbamos por detrás de los curanderos. Hace años decías que consultabas el tarot de Paco Porras, el ermitaño, la pitonisa Lola, lo veían como algo excéntrico, anecdótico, pero no lo veían mal. Sin embargo, decías que ibas al psicólogo, algo te pasa, tienes problemas, no puedes resolver por ti mismo. La pandemia, que ha sido una desgracia, sin embargo trae un efecto de normalización, ya como parece que ya es más normal poder decir que vas al psicólogo. Yo siempre decía que en Estados Unidos hay tres cosas que todo el mundo tiene, un médico de cabecera, abogado, porque tienes un litigio por cualquier cosa, y psicólogo. Y aquí después del COVID, del confinamiento, pues la verdad es que se ha normalizado mucho más el poder decir que vas al psicólogo. Y por lo tanto es una ayuda, como quien dice, necesaria. Necesaria e imprescindible. En primer lugar, primero, o sea, todos tenemos una serie de conflictos o de síntomas, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea estrés, malestar emocional, y es importantísimo, si vemos que esto nos agobia, poder acudar a un profesional o el mismo médico de cabecera que te pueda recomendar, a lo mejor necesitas ayuda psicológica, y no es ningún estigma, todo lo contrario, la gente que va al psicólogo son la gente que menos mal está, la gente que realmente está mal no tiene conciencia de enfermedad, con lo cual no suele acudir al psicólogo, a menos que lo manden desde la familia, desde el trabajo o lo mande un juez. Entonces, es importantísimo y es imprescindible acudir a alguien a quien poder expresar tu malestar emocional. Vamos a ponernos, si le parece, en un caso práctico, que nos esté viendo en estos momentos, se estará preguntando, y bueno, yo voy a ir al psicólogo, me va a recomendar este hombre, tengo una determinada patología, ¿cuáles son los beneficios terapéuticos que una persona puede adquirir cuando viene a hablar con usted, por ejemplo? Bueno, de todo tipo. En primer lugar, el profesional que debe estar correctamente cualificado sabrá de psicopatología y sabrá qué problema puede presentar una persona. Síntomas de corte neurótico, trastornos del comportamiento, síntomas más graves de carácter psicótico, y en función de eso, pues podrá desarrollar un tratamiento. Bien, voy a cambiar también la formulación de verlo. Una persona que a lo mejor no tiene una patología o una gran ansiedad, pero que necesita, en un momento determinado, encontrar, poner orden a su vida, buscar un bienestar emocional, conocerse mejor a sí mismo, a quién le perjudica o a quién no le vendría bien el poder conocerse mejor a sí mismo. Bien, sabiendo por qué nos pasa lo que nos pasa, no nos garantiza que esos problemas desaparezcan, no nos asegura la libertad de elección sobre nuestras vidas, pero sí que la va a facilitar enormemente, por si lo considero tan adecuado, tan oportuno y tan necesario en algunas ocasiones acudir a la consulta de un psicoterapeuta. Por lo tanto, está usted reafirmando la importancia que tiene la psicoterapia para la persona. Totalmente, absolutamente, para el ser humano la psicoterapia, ya sea desde trabajar en la reducción de una serie de sintomatología, como puede ser la ansiedad, ya sea para trabajar en los estados de ánimo, como puede ser depresiones, ya sea para trabajar en las formas de comportamiento, en los vínculos que se establecen en las elecciones de pareja, en las elecciones de trabajo, en momentos puntuales de tu vida, creo que es oportuno acudir a consulta profesional, a consulta de un psicólogo o psicoterapeuta. Bueno, pero ¿y qué se puede hacer con aquella persona que tampoco sabe si realmente tiene que acudir o no sabe por dónde empezar? ¿Tiene una situación de depresión, lo que usted está comentando, o tiene una situación concreta, una patología, no sabe qué hacer? ¿Por dónde empieza? Bueno, pues puede empezar por su médico de cabecera, puede comentarle, tengo estos problemas, y esa persona, en cuanto detecte que puede ser de orden psicológico, el profesional podrá derivarle, a lo mejor, a la consulta de psiquiatría, ya sea en la sanidad pública o, dada la gran demanda, ya sea en la sanidad privada, hay aseguradoras que también, y asociaciones no gubernamentales, que también ofrecen servicios, ya sea gratuitos o a bajo coste, o a un coste simbólico de psicoterapia. O acudir a un profesional en la vía privada, siempre buscando y conociendo la cualificación que debe de ser oportuna de ser profesional. Primero la titulación que tiene de grado, y luego que tenga una experiencia, desarrollo en su formación como psicólogo o psicoterapeuta. Entonces, ¿usted cree que la pandemia no se ha cambiado? ¿Ha cambiado la forma de entender su profesión? Usted es un psicólogo, practica la psicoterapia, psicoterapeuta. ¿Ha cambiado esa situación con la pandemia? Sí, drásticamente. Ha aumentado mucho las demandas, muchísimo, y ha desmitificado un poco lo que era ir a la consulta de un psicólogo o de un psicoterapeuta. Ha normalizado y ha quitado estigmas sociales. Es decir, todos podemos tener a lo largo de nuestra vida cualquier tipo de síntomas, de problemas o de malestar emocional, y para eso es adecuado. Por ejemplo, una persona que nunca le ve la boca, pues, motu propio raro es que vaya al dentista. Bueno, de la misma forma que un olor de muela significa que algo funciona mal en nuestra boca, un síntoma emocional indica que algo en nuestra cabeza, en nuestra vida, no funciona bien. Y esa señal de alarma es la que nos indica que debería ser oportuno que un profesional nos indique qué problemas podemos tener en ese momento y nos ayuda a solucionarlo. Vamos a ver, se lo voy a poner a usted un poco complicado. Estamos ahora mismo, nos está viendo la gente, nos está escuchando, le están viendo también usted emitir su mensaje. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Qué papel estamos haciendo? ¿Qué papel hemos hecho en la pandemia? ¿Hemos sido necesarios? ¿No hemos sido necesarios? ¿Qué puede comentar usted? Muy importante. En primer lugar, para desmitificar tabús sobre el acudir a la consulta de un profesional de la psicología y luego quitar estigmas sociales. O sea, es decir, en nuestra vida somos tres cosas. O somos neuróticos, o somos psicóticos, o tenemos un trastorno de la personalidad. Pero una de estas tres cosas somos. Entonces, cuando hay una serie de conflictos que buscan expresión, buscan salida, buscan resolverse, de trastornos del estado de ánimo, de trastornos de comportamiento, problemas en la elección, en nuestras relaciones de pareja, es imprescindible acudir a alguien externo que pueda darte una ayuda objetiva y cualificada. Por cierto, hemos estado viendo su consulta. ¿Le gusta a usted el cine? No sé si nos puede recomendar una película. ¿Cuál es la última película que usted ha visto? Bueno, a mí el cine me encanta, me fascina. De siempre, de niño, yo me acuerdo ver con mi abuela películas en blanco y negro norteamericanas de los años 40. Y de ahí me ha venido mi gran pasión por el cine. Yo, de hecho, dirigía un seminario de cine, psicología y psicopatología. Y siempre poníamos películas y ahí explicando qué cuadro o qué estructura tenía cada personaje. Bueno, pues por ejemplo, en los trastornos de la personalidad, me acuerdo recomendar ver Lo que el viento se llevó cabaret, para hablar del trastorno histórico de la personalidad. Rebecca D'Alfred Hitchcock, 1940, para hablar de la personalidad dependiente, el personaje Joan Fontaine o la persona obsesiva, el personaje de Laurence Olivier. También persona obsesiva, muy buenas las películas El puente sobre el río Kwai, el personaje que interpreta a Le Guinness. O el personaje de Anthony Hopkins, el señor Stevens, ese mayordomo inglés tan estricto, en la película Lo que queda del día, James Ivory. Para ver el trastorno límite, fundamental, una película que me impactó muchísimo, The Life and Death of Peter Sellers. La vida y muerte de Peter Sellers, el protagonista del Guateque, La Pantera Rosa. Bueno, trastorno límite también, Glenn Close, en la película Atracción Fatal. A mí el cine, la verdad, es que me apasiona. Entonces, yo me acuerdo que ponía estas películas para verlo. Los duelistas, por ejemplo, para ver la personalidad paranoide. El personaje de Harvey Keitel, con la fijación que tenía por el personaje que interpretaba David Carradine, perdón, Keith Carradine. Bueno, a mí el cine me ha aportado muchísimo en todos los sentidos. Ha sido algo para mí fundamental en mi vida. Bueno, no es ningún examen, pero la música y la literatura también le fascinan, ¿no? La literatura me fascina, especialmente el personaje de Oscar Wilde. De hecho, creo haber leído todas las biografías publicadas en castellano de él. Y es una de las personas que más me habría gustado a mí conocer en la vida. Tiene una historia trágica, tremenda y a la vez fascinante. Es una persona que sufrió el estigma por su homosexualidad, por ser homosexual y fue condenado a dos años de trabajos forzados porque se negó a abandonar Inglaterra en contra del criterio de sus amigos, se enfrentó al juicio y en el juicio se volvió en su contra. Le acusa al padre de Lord Alfred Douglas, que era su amante, de injurias. Entonces, pierde el juicio, se vuelve en su contra y al final es condenado por actos lastivos, por los famosos juicios contra Oscar Wilde, el proceso que le causaron. La gran tragedia nunca volvió, salvo de Profundis, nunca volvió a escribir nunca nada. Se autoexilió en París, en Francia y es una vida fascinante la de Oscar Wilde. Y luego, bueno, también la literatura británica me encanta, de Charles Dickens, por ejemplo, es uno de mis grandes ídolos. De los niños también, evidentemente. También de los niños. David Coffey Field, de Grandes Esperanzas, Historia de Dos Ciudades. Bueno, vemos aquí una serie de títulos, másters, no sé, cuéntenos, porque esto sí que está un poco plagado, aquí lo que estamos viendo. Bueno, aquí tienes el título de graduado de licenciado en psicología y luego realicé másters en dos másters, uno en psicología clínica y otro en psicoterapia, donde aprendí a trabajar infancia, adolescencia, pareja, familia, trastornos de la personalidad, cuadros neuróticos, psicopatología, un poco la vida que he dedicado a investigar y a estudiar, que es lo que más me fascina en la vida. Ya como última pregunta, José Félix Rodríguez Rego, la importancia de la psicoterapia. ¿Qué mensaje puede enviar a todas aquellas personas que nos están viendo en estos momentos y que se están preguntando, como colofón a la entrevista, por ejemplo, de alguna forma, la importancia de asistir a un profesional ante una patología, ante un problema, ante una situación que nos agobia, que nos acude y que no sabemos qué hacer? Pues es fundamental. Entenemos por psicoterapia una forma de tratamiento, principalmente basada en la palabra, que puede ser diferente o complementaria a otro tratamiento, como sea el farmacológico, y a partir de ahí hay diferentes tipos de psicoterapia. Hay unas psicoterapias más orientadas a trabajar con el síntoma, orientación más cognitivo, conductual, contextual. Hay otras terapias más orientadas a la expresión de las emociones, como puedan ser las del corte humanista, psicodrama, terapia roeriana, gestalt, hay terapias más orientadas a trabajar con el sistema familiar, como las terapias sistémicas y de familia, y hay terapias más orientadas a trabajar con la causa que provoca ese malestar o esos síntomas, que son las terapias de orientación dinámica. Según la sintomatología del paciente y la situación en la que se encuentra, pues puede ser más recomendable un tipo de terapia u otro. Pero en cualquier caso, lo importante, lo fundamental es el vínculo terapéutico, el vínculo entre el paciente y el terapeuta, y a partir de ahí poder expresar sus emociones, poder expresar a alguien su estado de ánimo, y entonces a partir de ahí ya trabajar, ya sea con reducción o desaparición de los síntomas, cambios, nivel, compensación en el estado de ánimo, trabajar tipos distintos, diversos, de depresiones, no existe la depresión, existen las depresiones, ya sea también trabajar con rasgos del comportamiento, rasgos de la personalidad, o trastornos de la personalidad, ya sea, como hemos dicho antes, trabajando rasgos, o ya sea buscando también el reestructurar toda la estructura, barca la redundancia de la personalidad de una persona que podría tener un trastorno del comportamiento, o un trastorno de la personalidad, ya sea trabajar con cuadros psicóticos, ya sea trabajar con trastornos del comportamiento alimentario, ya sea también con una persona que realmente lo que necesita es encontrar orden en su vida, en momentos terminales, ya sea trabajar con familia, ya sea trabajar con pareja, con cuadros psicosomáticos, que tiene una expresión fisiológica, pero que es subyacente, pueden haber causas que estén contribuyendo al desarrollo de ese trastorno, para ello es fundamental la terapia, o persona que en un momento determinado está pasando por una crisis, ya sea de identidad, de confusión en su vida, en su vida laboral, en su pareja, creo que es bueno una ayuda externa y una ayuda por un profesional cualificado de la psicoterapia. Muy bien, por un profesional, sobre todo lo que acaba de decir. Muchísimas gracias por recibirnos en su consulta. Gracias a ti, José Luis. Muy bien, palabras del psicólogo José Félix Rodríguez Rejo. Estamos en su consulta, en el número 39, sexto piso, puerta B de la calle Castilla, en pleno corazón de la ciudad de Santander. Y a todos ustedes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, gracias por estar ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.